Estoy con el secretario de Finanzas, el maestro José Luis Lima Franco. Estamos viendo que ya muchos municipios en sus cabildos aprobaron la reestructuración de la deuda que les propusimos. Recordemos que esta deuda es una que no adquirieron las actuales presidentas y presidentes municipales, que se generó desde el 2008 y que es impagable en este formato de bursarización que les impusieron. Por eso queremos ayudarles para que se modifique, son 199 municipios, ya 100 de ellos aprobaron sus cabildos y exhortarles a que los demás regidores, regidoras, síndicas, síndicos ayuden a su propio municipio para que la gente goce de más apoyos que les llegan a través de los programas federales. No olvidemos que los municipios obtienen su presupuesto de diversos programas, pero con esta deuda les quitan un porcentaje para pagar los intereses. Y así va a suceder durante todos estos años. Se le puede con esta alternativa poner un alto, ya fijar un interés y también se pueda pagar capital, a fin de que en unos años más adelante termine ese legado tan nefasto de esta deuda bursátil. Y pues queremos exhortarlos a las regidoras, regidores, síndicos, presidentas municipales, presidentes, a que lo hagan lo más pronto posible porque hay una etapa de renegociación que hay que hacer con las entes tanto de Hacienda, los registros ante Hacienda, ofertar la opción con alguna entidad bancaria, de tal manera que se saque provecho de esto para que se reduzcan los gastos de la deuda. Hay municipios, por ejemplo, que si esto se logra van a dejar de pagar un millón de pesos mensuales. Y los más grandes, de los más grandes municipios, los más pequeños pues significará una cantidad menor, pero pues algo es algo y es algo que vimos que se podía hacer y que es viable en beneficio de los municipios. Nosotros no tenemos mucha vela en el entierro, pero sí tenemos que ser responsables, ayudar. Le decía al secretario de finanzas que hay que ayudarlos. Él ha manejado bastante bien las finanzas, las calificadoras nos tienen muy bien calificados, Hacienda nos tiene en verde ya en todos los semáforos y por lo tanto pues queremos compartirles esta experiencia para que los municipios puedan también obtener ya mejores ingresos. Vamos a seguir exhortándolo, vamos a seguir llevando la cuenta, vamos a ir informando cuántos municipios van y cuántos faltan y en qué tiempo. Ojalá sea pronto por el beneficio de todas las veracruzanas y los veracruzanos. Yo sé que los cabildos son muy responsables y que lo van a ver. Claro, estamos a disposición para aclarar todas las dudas que requieran. Ojalá se haga pronto y que le ganemos al año fiscal que viene. Esa es la idea. Un saludo a todas y todos. Un saludo a todos.